Dámelo, oro, dámelo, oro, dámelo, oro, dámelo, oro Son esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estés conmigo es una eternidad Apareciste desde mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? No, que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre como no tengo tu cuerpo Yo sé que me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con mis actos en el cuello Señorita venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí Que así como la cita no puedo vivir si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y soy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ya es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado